a lo mejor ya han visto imágenes de san felipe de su malecón está súper hermoso su bahía está bien chingona para los que nunca han ido déjenme aquí comentarios cómo llegar todo esto y pues con gusto los atenderé no bueno mi gente entonces no se diga más vamos para allá con estas imágenes y e y y e Gracias por ver el video. ¿No te acuerdas del día de los pescadores? 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 todo gratis en no se cobran mira aquel señor que está ya lo va a cagar al morro porque está haciendo tierra fíjate hizo señas pero lo mandó por un tubo ahí va a ir fíjate mira mira ahí está el señor y aquí están allá arriba no bajan la pura madre el vende alimentos ahí y se baja cabrón no seas mamón no seas culero a que morir se fue para allá y ya se fue ah 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 y y Es un vivero que tiene en Totoaba. La medusa se mide bien perra ahí en el agua. La cheroquina. La cheroquina como si nada. La cheroquina como si no. La cheroquina como si no. La cheroquina como si no. el pato está viciando a gusto está tomando está tomando a gusto ahí somos de madrón el pato, estoy hablando del pato por eso no, a lo mejor el pato de la lancha está tomando a gusto pero ahí de pato a pato mira, 50 centímetros está para que suba la banana no estaba así me picó el porconaje mira, a mí me picó me reté, me estaba un cabrón de tano ¿verdad? ese bichado que valga la pena la quemada no te voy a grabar así que no te vas a quemar no traigo los millones pero traigo para divertirme tranquilo nada más me voy a quemar que sea por algo algo que valga la pena mira la pinche sonbilla se le peló la sonrisa no, puta sonbilla señora, va a salir de YouTube eso mamona recuerda que ya he comprado ya una labrón así y me contesta con mis sonbillas y de aquí Llego la pongo en la playa y de colores y Llego la pongo ay, qué cariño ay, qué cariño qué cariño pero esto sí salía así chicoteado estaba haciendo un poquito más genteciso y yo creo que mejor no quedamos de sol deja de grabarme Valdoy yo estoy grabando la playa wey mira aquí empiezan estos oye, esto lo voy a dar medio te voy a dar aquí cuando pongas la cámara la señora de la sombrilla tú vas a seguir abortando ahí mira mira, pero aquí es para arriba mira 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, pues estamos aquí en la parte de atrás del malecón de San Felipe. Mucha variedad de comercio, souvenirs, recuerditos, de todo. Y así es, aquí andamos en San Felo, San Felo Racing. ¿Estás esperando, Tito? ¿Una barbería? ¿Una barbería? ¿No? Y aquí estamos ya en la parte de la playa, el malecón de San Felo. Aquí estamos ya, esta es la playa de San Felipe, no sé si me escuchen por el viento, pero aquí está la playuquis. Miren cómo baja la marea, todo hasta allá. Y de hecho la marea ya viene para arriba, ya bajó un chorro para abajo, lógico. Pero bueno, aquí está ya está el faro, este es el malecón de San Felipe. Este es el puerto de San Felipe. Este es el que está a la entrada de San Felipe, que es un cocodrilo. Es una disco, pues, famosa y todo eso. Ahí está un Razer Zone. Aquí andamos, está un barquito para el tipo pirata del Caribe. Aquí estamos arriba, fíjense, arriba de un puente. El puente que está, el que te lleva al Cerrito de la Virgen, miren cómo se ve. Los turistas tienen paisajes chingones, la verdad. El bum bum, un antro que en su tiempo fue de los mejores. Este es el barco del pirata del Caribe, Tampico. Así se ve el puerto de San Felipe. Fíjense que tiene sus cosas, tiene sus cosas bonitas. Pero, pues ahorita vamos para el Cerrito de la Virgen y de Guma Tomas. Miren nada más la vista. Y eso que todavía no subemos al Cerrito. Aquí únicamente estamos ya por subir. Pero miren cómo se ve. No sé si subemos por aquí directamente por el cerro o como debe ser por la escalera. Miren cómo se ve. Hermoso el puerto de San Felipe, ¿verdad? Fíjense que en una época no muy lejana. Aquí duré viviendo como 10 años aproximadamente. Y, pues antes me sabía de todas todas. Ahorita ya hay muchos cambios. Miren, para subir hay que pasar por aquí. Un chorro de piedras. Ah, chido. Quiere llegar hasta allá, hasta arriba. Vamos aquí. Malito, un poco cansado. Hola, sí. ¿Ya ha sido el niño? Olis. Hola. Está chico para hacer ejercicio, subir y bajar, ¿verdad? Sí. Bueno, ya nos falta poco para llegar. A la cima. A la cima, dile. Falta poco para llegar a la cima. Sí. Sí, ¿qué? Ya sabemos. Sí, sabemos. Ya llegué. Bueno, gente. Pues aquí estamos ya en el cerrito de la Virgen. En la parte de arriba. Que la verdad, para llegar sí cuesta. Tienen que subir todas las escaleras. Y bueno, ahora que ya estamos acá. Tomemos las respectivas fotos. La selfie. Y para abajo nuevamente. No sé si me hacen escuchar, pero aquí estamos en una playa. Miren cómo se ve para atrás. Que no lo crean, mi gente. Aquí es San Felipe. Hey. Ah, sí. Aquí es San Felipe. Y miren cómo se ve. Bueno, para atrás. Sí, espérame. La playita. Ahí está el niño que quiere salir en la cámara. Saluda a la cámara, pues. Ahí está. De ahí. Entonces, miren cómo se ve para acá, eh. Fíjense cómo se ven los paisajes tan bonitos. Todo esto parece como de película. Y fíjense que no está lejos para llegar aquí, únicamente del cerrito de la Virgen. Que ya todo conoce aquí en San Felipe. Te vas para la parte de atrás. Y puedes bajar aquí, todas estas partes. Vienen hasta allá. No sé si se alcanzan a ver de que hasta allá. Están los pájaros, las gaviotas en las rocas. A ver si casamos hasta allá para que, antes de que vuelen. Porque una vez volando ya no podemos tomar nada. Se ve padre, la verdad. Ustedes juzguen mismo. Ustedes mismos juzguen esto, cómo se ve. Si están viendo este canal por primera vez. Ya saben, suscríbanse. Si les gusta, pueden suscribirse. Adelante. Para más contenido. Y no se pierdan más que nada más paisajes. Que es de lo que VLOG. Que trata este canal más o menos. ¿Sale para aquel lado? Sí. Los tejados se meten por aquí. No se paran ni caminan. Y ya se sale. Ja, ja, ja. ¿De aquí para atrás? ¿De aquí nos rezamos? Vamos a poner aquí los dos. Este es el malecón. Aquí está cómo se llena de turista. Adiós coronavirus. Welcome. Primavera. Verano. Ja, ja, ja. Toda la variedad de mercancías. Recuerdos, souvenirs. Aquí en San Felipe. Mira nada más. Recuerdito. Las de... San Felipe. Gente, espero les estén gustando los paisajes de aquí de San Felipe. Casi no salgo para que vean el paisaje. Este... al igual por la... por la... por el viento. No sé si me escuchen bien. Bueno, aquí sí van a escuchar chido porque aquí no hay viento realmente. Bueno, miren aquí cómo se ve. Estas partes. Ya venimos por la parte de atrás del malecón. Y bueno, ya vamos este... alistar las cosas para irnos para encenada porque ya es tarde y mañana hay que chambear. Así es que las pocas imágenes que les dejé, pues espero las hayan mirado. Y... Mira, oye, ese es mi camioneta, ¿no? Ah, sí. Ah, cabrón, se robaron la Nitro. ¿Dónde la llevan? Sí. Vino de la Hijo. Música Y... Quiero. Música Y... Tu... 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 Tu. Tu... Bueno mi gente, pues entonces aquí quedamos con este video, espero y hayan visualizado las imágenes del puerto de San Felipe, igual si quieren visitarlo, adelante está 100% turístico ahorita, nada más las medidas preventivas de la pandemia, aquí vengo con mi camarada del boli y próximamente va a salir más videos, cuídense mucho, que estén bien, Dios me los bendiga, ya saben pulgar arriba, suscribanse y chao Macao.